En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 11 de junio de 2010 Son 5.000 los contribuyentes que adeudan tenencia vehicular, según informó Jesús José Villalobos, recaudador de rentas de esta ciudad quien manifestó que hasta el momento lo recaudado cumple con las expectativas de respuesta que se tenían contempladas sin embargo se han enviado a los contribuyentes que no han realizado su pago requerimientos para que acudan a realizarlo Fue retirada de la Cámara de Seguridad ubicada en la Prolongación Independencia para la Reparación según informó el director de Seguridad Pública Carlos Chávez Mena quien señaló que se debe de dar un constante mantenimiento a las mismas sin embargo dijo que actualmente las 10 cámaras que se encuentran para vigilar la ciudad están en servicio Las ventas por el Día del Padre se elevarán gracias al Mundial de Fútbol y es que las ventas estimadas en este mes aumentarán entre 7 y 20% por la celebración de los papás y la coincidencia del arranque de la Copa del Mundo de Fútbol según precisó Mauricio Villela, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad El presidente Felipe Calderón ratificó su indignación por la muerte de dos connacionales a manos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y exigió al gobierno de ese país una investigación profunda, imparcial y objetiva que concluya con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables El excandidato a la presidencia de la República por el PRI, Roberto Madrazo indicó que el caso de Gregorio Sánchez, excandidato del PRDPT y Convergencia a gobernador de Quintana Roo, acusado de brindar protección a cárteles del narcotráfico lanza una alerta para que los partidos políticos extremen los cuidados del proceso de selección de sus candidatos Ramón Ponce Ponce, ex subprocurador y ex coordinador de asesores de la Procuraduría Estatal quien fuera capturado el pasado 26 de mayo de 2009 por federales dentro del denominado Michoacanazo, será liberado en los próximos minutos del Cerezo Mil Cumbres de Morelia donde se encontraba recluido con supuestos vínculos con la delincuencia organizada El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, consideró como extremadamente lamentable la muerte de un niño mexicano de 14 años que fue baleado por un agente de la patrulla fronteriza Permítanme expresar nuestro sincero pesar por la pérdida de la vida del joven de 14 años fue extremadamente lamentable, señaló Si las apuestas pusen un termómetro exacto, Sudáfrica estaría hoy condenada a convertirse en el primer equipo anfitrión de la historia del mundial que cae en el partido inaugural pues México parte como favorita donde se tienta con dinero a la suerte En la principal casa de apuesta sudafricana, Great Oats, las poses están 6-4 por una victoria de México y 7-4 por una de Sudáfrica, mientras que el empate está 43-20 El neurólogo venezolano Antonio Martinelli, quien atendió al cantante argentino Gustavo Cerati en Caracas descartó que el intérprete se encuentra en estado vegetal En entrevista con el periódico argentino, Martinelli aseveró que Cerati está en estado de coma no en estado vegetativo, ya que responde a estímulos Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón